Amigo, que esté atento porque es el momento para que tú nos cuentes quiénes son esos famosos que como el Terminator estuvieron en el logo del huracán por hijos fuera del matrimonio. Bueno, sí, Tana Charri, ahora quiero ser una investigadora. No, soy una investigadora profunda de este tipo de políticos pillos, señores, que llenan el mundo de hijos por doquier fuera del matrimonio. No se pierdan esto. Parece muy bien. Ellos son políticos respetados, millonarios y poderosos. Todos han exhibido a sus familias perfectas, a sus carreras brillantes, y después han salido con un bendito sea Dios. Y si no que lo digan, muchos de los que han pasado por el propio filo de sus tijeras. Aún calientito y recién salido del horno, el exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, y la señora María Schreiber protagonizan, después de 25 años de casado, un escándalo de alto calibre. La amante y la esposa embarazadas a la misma vez y en la misma casa. Y dicen las malas lenguas que el gobernador podría tener una máquina de hacer hijos, porque hay rumores que señalan que podría tener más de uno. Regado también por allí. Fernando Lugo, quien se convirtiera en presidente de Paraguay el 20 de abril de 2008, luego de dejar el sacerdocio, protagonizó un fatal episodio. Cuando el 8 de abril de 2009, una chica de 26 años lo denunció por paternidad irresponsable. Imagínense que ella relató que tenía relaciones con él a un sacerdote para esos tiempos, cuando ella tenía 16 años, como quien dice que Dios lo perdone. Es cierto que hubo una relación con Viviana Carrillo. Ante ello, asumo todas las responsabilidades que pudieran derribar de tal hecho. Perú se revolucionó cuando su expresidente Alejandro Toledo, envuelto de nueva cuenta en otro escándalo sexual en el año 2007, fue acusado de violación e incluso de intentar propasarse con un agente de seguridad. Claro está, la tapa del frasco fue el escándalo que explotó Laura Bosso al descubrirle una hija ilegítima que tenía negando 13 años, a quien no solamente tuvo que reconocer, sino pasarle una buena parte de la lana. El bien llamado médico de las economías enfermas, Dominic Strauss, conocido por ser uno de los hombres más poderosos del mundo, forma parte de esta lista al haber sido arrestado hace pocos días en Nueva York por intento de violación, agresión sexual y confinamiento ilegal. Ahora, luego de siete cargos de pagar una fianza de un millón de dólares y tener que estar en su casita en arresto domiciliario, pone la renuncia inminente a su maravilloso cargo en el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué me dicen del expresidente venezolano Carlos Andrés Pérez, quien falleció el pasado 25 de diciembre de 2010 y protagonizó lo que ha sido el escándalo más ruin de los últimos tiempos al formarse una disputa? Escuchen, por favor, por su cadáver entre la esposa legítima y la concubina. ¡Hay que ver! Y por supuesto, señores, el escándalo de escándalos fue del demócrata Bill Clinton, quien no solo se involucró con la más famosa de las becarias de los Estados Unidos, Monica Lewinsky. En 1998, él no solamente dejó la Casa Blanca manchada, sino a una esposa tan humillada que no daba pena. ¡Ay, qué primera dama! Y Monica Lewinsky, más famosa que nunca. Y ni hablar del bello de John Edward, quien fue considerado la promesa demócrata y quien decepcionó a un país entero al no solo haber tenido una amante, sino también al procrear una hija fuera del matrimonio mientras su esposa luchaba contra un cáncer que le quitó la vida. Hay muchísimos políticos que han pasado por esa cuerda, ¿no? Bastante floja. Y sabes qué, ponte los lentes que te quedaron bien en esta investigación que ha regresado. Te prometo la segunda parte, porque es que había tantos que no cabían a ti, mija. Estoy poniéndote los que están dando resultados al regresar.